Hola mis preciosos, a todos los cumpleaños del mes de febrero, el winter del cuervo les desea muchas felicitaciones, que este ciclo de vida y todos los que vienen sean de luz, amor, paz y felicidad y sobre todo bonanza y mucha salud, esos son los deseos del winter del cuervo, muchas gracias, gracias, gracias. Gracias.